In persona a Cristo, in persona a Cristo Este es mi cuerpo, esta es mi sangre In persona a Cristo, in persona a Cristo In persona a Cristo, in persona a Cristo Este es mi cuerpo, esta es mi cuerpo Yo todo lo he perdido para ganarme a ti En persona a Cristo, en persona a Cristo En persona a Cristo, en persona a Cristo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.